Una de las grandes ventajas de las nuevas versiones de Android es que se puede dividir la pantalla, ¿cierto? Pero el Moe UI tiene una sorpresa en ese respecto, ¿no? Así es, es también una operación que se puede hacer con nudillos, entonces basta abrir la aplicación, por ejemplo yo tengo abierto, en este caso el Chrome, y yo quiero dividir la pantalla, entonces hago este gesto, divido por la mitad de la pantalla, y aquí por ejemplo puedo escoger la aplicación de correo, por decir algo. Y ya tengo las dos al tiempo. Y queda dividida la pantalla. Perfecto.